El pecado imperdonable El pecado imperdonable El pecado imperdonable Y cuando uno comienza a predicar la palabra Lo que viene como resultado es más gente Porque hay tal necesidad en el hombre Y hay un vacío en el hombre Que solamente puede ser Llenado por Dios Y recordemos que la venida de Cristo Tenía como intención Fundamental de Dios Y búsquense Isaías Capítulo 61 Versículo 1 El Espíritu de Jehová El Señor está sobre mí Porque me ungió Jehová Y me ha enviado A predicar buenas nuevas a los abatidos ¿Para qué vino el Señor? Para buscar, para dedicar El Evangelio a los abatidos A vendar a los quebrantados de corazón El Señor es el único que puede hacer Una operación de corazón abierto Y poner un nuevo corazón A publicar La libertad Libertad a los cautivos Porque el hombre sin Dios Tiene una prisión de maldad Y bueno, no hay ni uno solo Y a los presos Apertura de la cárcel Para eso vino el Señor Y eso es lo que está haciendo Pero viniendo tanta muchedumbre Tanta gente El diablo no se queda pasivo Siempre donde hay un avance Del reino de Dios También viene una contraofensiva Del reino de las tinieblas Y se le acusa a Cristo De algo Horrible Blasfemo Imperdonable De decirle que Él está sacando demonios En el nombre de Belsebú Porque está poseído por Belsebú Belsebú significa El príncipe de las moscas En el muladar Significa el príncipe De la oscuridad De la suciedad O sea, Satanás es eso Suciedad Cuando uno peca Y está cada día En un pozo de maldad Uno de los sentimientos Mayor de ese hombre Aparte del vacío Es que se siente sucio Inmundo Y eso es lo que es el diablo A traer Inmundicia Maldad Esclavitud A este mundo Entonces están acusando A Cristo De lo opuesto Porque de acuerdo A primera de Juan Capítulo 3 Versículo 8 Dice la escritura Que Jesús apareció Para deshacer Las obras de Satanás Entonces no era posible Acusarlo De príncipe De las tinieblas Cuando él precisamente Vino a destruir Las tinieblas A destruir Las obras del diablo Él vino A liberar A los que están Dominados por Satanás Y el hombre Busca su encierro Y en este caso Porque no había Nadie en Jerusalén Ni en toda Judea Ni en toda Israel Que podía decirle A un demonio Sal de él Y el demonio salía Entonces ellos dijeron Satanás Está sacando a Satanás Cuando Satanás Nunca va contra el mismo Y vamos a ver Este pasaje Porque está también Rico en experiencias En lecciones Para nosotros Y veamos en primer lugar La acusación Mentirosa La acusación mentirosa Era Estás poseído Por Belzebú El príncipe De la suciedad Veamos a Marcos 3 Versículo 20 Marcos 3 Versículo 20 Al 22 Y se agolpó De nuevo La gente De modo que Ellos ni aún Podían comer pan Porque cuando Uno está predicando Y viene más gente Y viene más gente Llegará un momento En que uno No tiene ocupaciones No tiene manera De poder ni comer Y eso es Lo que hace el Señor Ese es una Un efecto multiplicador De gente Y cuando lo oyeron Los suyos Vinieron para Aprenderle Porque decían Está fuera de sí ¿Quiénes son los suyos aquí? Los suyos aquí Son la madre Y los hermanos de Cristo Sus propios parientes Le creyeron Le creyeron La versión de que Cristo Estaba loco Que había perdido La cordura Y como sé que Los suyos aquí Se refiere A la madre Y los hermanos Si usted pasa una Paginita nada más Y va al versículo 31 Dice Vienen después Sus hermanos Y su madre Y quedándose afuera Enviaron A llamarle El próximo domingo Vamos a hablar Sobre la madre Y los hermanos de Cristo Es decir Que cuando uno Y esto es algo Que tiene Un especial Una especial lección Para nosotros Que los primeros En oponerse A nuestra fe A nuestro fervor Que cuando recibimos A Cristo Hablamos de Cristo Testimoniado De nuestra experiencia Los primeros En echarse hacia atrás Y a criticar Son los de nuestra propia casa Los primeros En condenar En censurar Hombre Ricardo se volvió Se fundió El hombre Ya que va Ya perdió Y siempre Verdad Que lo dice claramente Y cuando uno Está lleno Y dice la Biblia Que el que mucho Se le perdona Mucho agradece Y quienes son Los más locos Predicando la palabra Al que mucho Se le perdonó Esos hermanos Que están Dios les ha perdonado Las peores De los pecados Esos son los que más Gritan del Evangelio De Cristo Porque están liberados Porque el perdón Libera Porque soy nueva criatura En Cristo Jesús Y nadie puede acusar Ni señalar Ni condenar A los hijos de Dios Porque han sido justificados Por la sangre de Cristo Y entonces Esos Entre más Dios le perdona A uno Más agradece Y más expresivo es Hablando del Señor Y entonces Nos tildan de locos Y Pablo dijo Claramente en Corintios Que para los que se pierden El Evangelio Es locura Pero para los que se salvan Es poder de Dios Para salvación Entonces Los de la casa De Cristo Sus padres Digo Su madre Y sus hermanos Lo que demuestra Que ya José Debe haber estado muerto Había partido Con el Señor Vinieron a buscarle Está lunático Vamos a prenderle ¿Qué significa prenderle? Prácticamente Llevarlo amarrado Está fuera de sí Muy bien La primera oposición Es de la casa Pero este tema No va a ser de la madre Y los hermanos de Cristo Esto es para el próximo domingo Ahora estamos hablando De Belsebú Pero la otra porción De gente El verso 22 Dice Pero los escribas Que habían venido De Jerusalén Que eran los más ortodoxos Que estaban Ya habían condenado A Cristo Por haber sanado Al hombre De la mano seca En un día de reposo Y ya dijeron Que era reo de muerte Y que había Tenía que morir Y Cristo sale Y se va a Galilea Estos Que eran de Jerusalén Fueron hasta allá A seguir El chequeo El espionaje Y que dijeron Estos escribas Que habían venido De Jerusalén Decían que tenía A Belsebú Al propio Satanás Tenía A Belsebú Y que por el Príncipe De los demonios Echaba fuera A los demonios Era una acusación Mentirosa Blasfémica Decirle a Cristo Que vino a destruir Al diablo Que él era El mismo diablo Que él era El mismo demonio El peor Belsebú O sea El príncipe De este mundo Que es Satanás Era ofensivo eso Porque hay dos reinos Aquí tenemos Colombianos Venezolanos Tenemos chinos Tenemos de todo Hay muchos reinos O naciones Pero en la vida De Fena Hay dos reinos El reino de Dios Y el reino de las tinieblas O estás acá O estás allá Entonces Que Cristo Nos va a enseñar Aquí Que es absurdo En el punto dos Que es absurdo La acusación De él Pero a Cristo Le dijeron demonio Varias veces A Cristo Le dijeron demonio A lo largo De su predicación Búsquese En Mateo 12 32 Mateo Versículo 12 Digo Capítulo 12 Versículo 32 A cualquiera Que digiere Alguna palabra Contra el hijo Del hombre Le será perdonado Pero al que Hable contra El Espíritu Santo No le será Perdonado Ni en este siglo Ni en el venidero Hablar mal Del Espíritu Santo En el tiempo Del Señor El que hacía La liberación De demonios Y de las sanidades Era obra misma Del Espíritu Santo Y decir Que la obra Que se hacía Era de las tinieblas Era ofender Era un Perdonado Imperdonable Otro texto En Juan Busque ahora Juan Juan 8 48 En Juan En Juan 8 48 Respondieron Entonces Los judíos Y le dijeron No decimos Bien nosotros Que tú eres Samaritano Y que tienes Demonio Ahí mismo Baja el dedo El versículo 52 Entonces Los judíos Le dijeron Ahora conocemos Que tienes Demonio Habrán murió Y los profetas Y tú dices El que guarda Mi palabra Nunca sufrirá Muerte Ahora pase La página Y busque El capítulo 10 De Juan Versículo 20 Dice Decían Estas Decían Otros Estas palabras No son Demoniados Perdón En vez del 21 El 20 Muchos de ellos Decían Demonio Tiene Y está Fuera De sí Porque ¿Por qué Le oís? Entonces Esta acusación Infame Maligna Me indica A mí Igualmente Que si a Cristo Le dijeron Belzebú A mí también Me van a ofender El El sermón Del monte Del capítulo 5 Versículo 11 y 12 Dice que Bienaventurados Sois Cuando por mi Causa Os Vituperen Y digan Toda clase De mal Contra vosotros Coma Mintiendo Van a decir Las barbaridades Más grandes Esos pastores Robadores De diezmo Esos abusadores Apelechadores Que viven Succionándole a la gente Habrá sus casos Pero siempre Satanás Va a ensuciar A los seguidores Del Señor Y por eso Yo pienso Absolutamente Hermanos Que nosotros Tenemos que llevar Una vida sencilla Porque de maleantes Nos van a tildar Nos van a tildar De lo peor Porque a Cristo Se lo hicieron También a nosotros Nos lo van a hacer Y lo que El Señor Padeció También nosotros Lo vamos a padecer Eso es normal Es natural Ahora En segundo lugar Este fue La acusación Mentirosa Decirle a Cristo Belzebú Ahora Jesús explica Lo absurdo De la Acusación Cristo Como buen Maestro Él enseña Me encanta Eso de él Y yo pienso Que tenemos que hacer Así igualmente De que todo Tiene que tener Un sustento Un fundamento Aún cuando Lo están acusando Los enemigos Y los agentes De Satanás Aún así Explica El por qué Él nunca Podría ser Belzebú Y él dice El verso 23 Y habiéndolos Llamado Les decía En parábolas Y de aquí Para adelante Va a haber parábolas Y lo voy a explicar Después del por qué ¿Cómo puede Satanás Echar fuera A Satanás? ¿Cómo Satanás Va a quitar A sacar A un demonio De una persona Cuando ya Satanás Tiene Territorio En esa persona? Si ya Él tiene Tomada A esa persona ¿Para qué La va a liberar? Si es mía Satanás No puede ir Contra Satanás Y sigue explicando Y si un reino Está dividido Contra sí mismo Tal reino No puede Permanecer Si Satanás Está dividido No va a Permanecer La unidad De un reino Es lo que Garantiza Su fuerza No se va A fragmentar Igualmente Una nación Un estado Si está dividido Internamente Va a colapsar Un estado Para que sea fuerte Una nación Para que sea fuerte Tiene que estar unida Cuando vemos Divisiones Internas Que fragmentan Un país Tenemos un país Debilitado Totalmente Un país Que no tiene fuerza No tiene agarre No tiene propósito Porque está muriendo Internamente Tiene un cáncer Que lo está destruyendo Satanás No puede estar dividido Un reino No puede estar dividido Y podemos ver Los Estados Unidos Del norte Unidos Y los desunidos Del sur Y ahí sabemos Por qué No tenemos potencia Porque la unidad Es la que da la fuerza La unidad Así que Cristo está dando Una explicación De que este reino De las tinieblas Nunca se va a dividir Igualmente El reino De Dios Tiene que permanecer Como Unido Unido La unidad Está en ambos reinos En ambos reinos Aunque Satanás Tenga diferentes matices Porque si tiene Unos matices más Pero demonio Es demonio Y Satanás Es Satanás Aunque sea Orozco Por Rosa Cruz Con Santería Todo eso Es un solo diablo Junto Pero con Cristo Es una sola doctrina Una sola verdad Un solo camino Una sola palabra Una sola fe Un solo bautismo Y quiero Que leamos Mateo Porque Mateo En este mismo texto Le da unas pinceladas Le da unas palabras Adicionales Que me encanta Mateo 12 Mateo 12 Versículo 25 Al 29 Dice Sabiendo Jesús Los pensamientos De ellos Les dijo Todo reino Dividido Contra sí mismo Es asolado Que significa Asolado Es Arruinado Un país Dividido Es un país Arruinado Un reino Dividido Es un reino Que colapsa Y toda ciudad O casa Dividida Contra sí misma No Permanecerá Si el hombre Tira por un lado Y la mujer Por el otro Y ninguno Se pone de acuerdo Y no hay autoridad En la casa Y el mismo varón Es ignorado Por la propia madre Que se espera De los hijos Una anarquía Total No hay quien Respete la casa No hay autoridad Si una casa Está dividida No permanece Es una casa En crisis Asolada Arruinada Hijos confundidos Hijos que no tienen Clara su dirección Porque no ha habido Unidad en la casa Y sigue Mateo Diciendo No Estoy en el Veintis Estoy acá Veintis Y si Satanás Echa fuera Satanás Contra sí mismo Está dividido ¿Cómo pues Permanecerá Su reino? Y si yo Echo fuera Los demonios Por Belzebú Por quien los Los echan Vuestros hijos Por tanto Ellos serán Vuestros jueces Pero si yo Por el Espíritu De Dios Echo fuera Los demonios Ciertamente Ha llegado A vosotros El reino De Dios Los demonios Son echados Fuera Por el Espíritu Santo De Dios Si un demonio Si una persona Poseída Por Satanás Yo les digo Sal fuera De él En el nombre De Cristo Por su sangre Él va a obedecer O no va a obedecer Va a obedecer ¿Por qué? Porque dentro de mí Hay un poder superior Que se llama El Espíritu Santo De Dios Y él lo va a obedecer Porque el Espíritu Santo Tiene rango Sobre él No por Ricardo Ricardo no vale nada Sino El que está en Ricardo Vale algo Vale más Mayor es el que está en mí Que el que está en el mundo Y por tanto Va a acatar la orden Porque el asunto Es de jerarquía Y lo que quiero transmitir Y volvamos A Marcos Ahora de nuevo Antes de llegar a donde voy Marcos Nos queda un versículo Por leer allí El versículo 27 Ninguno puede Entrar En la casa De un hombre fuerte Y saquear Sus bienes Si antes No le ata Y entonces Podrá saquear Su casa ¿Qué significa esto? Cristo Es el único Que puede entrar En la casa En el cuerpo De una persona Poseída Y agarrar al hombre fuerte Al demonio Que está adentro Amarrarlo Y sacarlo afuera Él tiene el poder Para hacer eso Limpiar la casa Lo hace El único Que puede atar El hombre fuerte Es él Y simplemente No existe Endemoniado O poseído Que no pueda ser Lanzado fuera Porque el hombre fuerte Cualquiera que sea Su rango Es echado Por Cristo Ahora Volviendo al punto De que Un reino No puede estar Dividido Satanás Está muy bien Organizado Tiene una Aparte de su unidad Tiene una estructura De mando Hay diferentes niveles Y escalafones Hay una estructura Bien Bien Articulada Y lo se puede ver En Efesios Capítulo 6 Versículo 12 Efesios 6 12 Dice Porque no tenemos lucha Contra sangre Y carne Sino contra Principados La palabra Principado Significa Un reino Dominado O gobernado Por un príncipe Hay principado Por ejemplo Cuando Daniel Oró por 21 días Y ayunó Él dijo Que le había resistido El príncipe De Persia Había un principado De maldad Y hay países Que tienen más Principados De maldad Que otros Y puedo Puedo extenderme Aquí Cuando el endemoniado Galareno Los demonios Le pidieron No nos saques De aquí Nos sentimos mejor De aquí De este lado No nos mandes Para otro lado Mándanos A los cerdos Aquellos Porque Gadara Estaba contaminada De demonios Y por eso Que hay que Salar Nuestro país De toda influencia Maligna Por la luz Del Espíritu Santo De Dios Y aquí Dicen Hay principados Contra potestades Ya son autoridades Menores Menores Que los principados Pero son gobiernos También habla De contra Los gobernadores Hay otra jurisdicción Y habla también Con gobernadores De las tinieblas De este siglo Contra huestes Espirituales De maldad En las regiones celestes Ya las cosas Se van Son niveles Y rangos Así como Satanás No está dividido La iglesia del Señor Tampoco puede estar Dividida Jamás Jamás Es importante Yo como pastor Tengo que estar muy Pendiente Si hay algo Que me ha puesto bravo Un par de veces Bravo Bravo Pero enojado Es cuando se atenta Con la unidad Contra unidad De la iglesia Cuando Y las luchas Que he tenido Mis batallas Campales Frente a frente Con el enemigo Han sido Con pretensiones Divisionistas Dentro de la iglesia Y normalmente Son a través De doctrina Porque no hay cosa Peor Que la invasión A través de la doctrina A mi no me interesa El tamaño del pecado Que trae una persona No importa Como camine Si camina Como Pedro Navaja Si viene Como venga Si viene Con cinco cabellos De diferentes colores En la cabeza Si viene Con arete Hasta en la lengua Eso no me interesa a mí Porque el Espíritu Santo Todo lo sana Al problema Donde hay que tener cuidado Es cuando viene Una incursión De división A través de la doctrina Eso si hay que tener Bien pendiente Y como pastor Ahí hay que tener El palo Pero bien Para dar duro Porque yo he tratado De negociar Y no se puede negociar Con lobos 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 Ovejas Ovejas Y cabras Cabras Yo sé que hay cristianos Cabras Les cuesta madurar Cáncer Recargan Embisten Aguanteme Pastor Digo Pero el pastor Es que se meten conmigo Se meten conmigo Pero Contra Pero Cuando 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 A madurar Yo sé que hay cabras Que les cuesta Madurar No son ovejas Todavía están ahí Luchando con su carne Y reaccionan con carne Bueno Son cabritos Para no decirle El macho De la cabra Que dicen que es una mala palabra Pero es totalmente El diablo sabe mucho Y es una mala palabra Pero así se dice Al macho Y El cabra La cabra La puedo Yo pienso que el cabra La cabra puede Ser con el tiempo Vean Pero el lobo Pablo dice Que después de mi partida Entrarán al rebaño Lobos rapaces Que no tendrán piedad Del rebaño Su fin es acaparar Tranquilamente Las ovejas Aprovecharse de la lana Tienen la mente En el oro Y la plata Y utilizarán A través Como instrumentos Doctrinas equivocadas Doctrinas de demonios Y eso lo he vivido Lo he vivido Y ténganlo por seguro Que he usado el palo Pero lo he usado De último Tratando de ver Si Como caperucita roja Será mi abuelita O será Aunque lo veo Lo veo con la análisis Pero abuela Porque tiene Esa nariz Ese jocico Tan grande Todavía será O no será Será o no será Pero ya Cuando ve Digo Ya no se puede No se puede ¿Por qué? Porque así lo dice Y es las instrucciones Del apóstol Pablo Que da En Tito 3.10 Tito Tito 3.10 Al hombre que cause Divisiones Después de una Y otra Amonestación ¿Qué hay que hacer? Deséchalo Sabiendo que el tal Se ha pervertido Y peca Y está condenado Por su propio Juicio Él ya está Con tu Él es contumaz Él es terco Él va A lo que va Él va A persistir Que se imponga Su criterio Y su voluntad Dentro de la iglesia Causando Círculos Y divisiones Basta que tenga Dos ya ganados Y va sumando Una división Eso lo he visto Y Cristo me llama A mí A estar Chequeando Y observando Sin dormirme Frente Y tener un perro También Como Pastor Tiene su perro Esos perros De los pastores Que duermen Con un ojo abierto Y el otro cerrado Viendo Por donde Entra el lobo ¿Y qué significa Evitar Lo contrario A la división Es la unidad Así como El diablo Está organizado Y en la Biblia Se habla Del misterio De la iniquidad Que comienza Desde Babel Donde se ha orquestado Todas las fuerzas Demoníacas Hasta llegar A estos Postreros Tiempos Y en el Apocalipsis Se habla Que Satanás Se va A montar Sobre la ramera Babilónica Que es la suma De todas Las creencias Diabólicas Anticristianas Y perfectamente Uno puede ver Que no hay ninguna Contradicción En creer en los ovnis O creer en la teoría De la evolución De De Darwin O creer En el marxismo Pueden perfectamente Ellos hablar Y se sienten Incómodos Pero viene un cristiano Y todos van contra él Porque la luz De Cristo Es Hay dos reinos Nada más El que no es conmigo Es contra mí Punto Se acabó Así dice la escritura Y la unidad Está bien definida En 1 Corintios Capítulo 1 Versículo 10 Eso es unidad Unidad Os ruego pues Hermanos Por el nombre De nuestro Señor Jesucristo Que habléis Todos una misma Cosa Es unidad Tener Una misma Comunicación Es unidad Y que no haya Entre vosotros Divisiones Sino que estéis Perfectamente Unidos En una misma mente Y en un mismo parecer Es unidad Hablar una misma cosa Tener una misma mente Y un mismo parecer En la vida de fe No es A mí me parece Yo creo Yo discrepo No Aquí tenemos una sola norma Que es la palabra de Dios Y cómo podemos nosotros Tener unidad Teniendo venezolanos Colombianos Salvadoriños Chinos Antillanos Austriacos ¿Ah? Cómo podemos nosotros Tener una unidad Siguiendo Teniendo la mente De Cristo Su palabra Su hacer Es donde se derriban Todas las barreras Culturales Porque tenemos Diferentes niveles De escolaridad Diferentes razas Diferentes Crianzas Y la unidad Y la unidad Es hablar una misma cosa Tener una misma mente Y tener un mismo parecer Esa unidad Esa es como el McDonald Voy en mi carro ¿Qué deseas señor? Y tal cosa Y le dice ¿Y le gustaría agregar un pastelito? Mucho gusto Muchas gracias ¿Alguna otra cosa más? Y todos son igualitos Aquí O allá En Europa Los McDonald's son igualitos Tienen el mismo Big Mac La misma cosa La misma mayonesa Todo idéntico Eso se llama Una franquicia Todo está Ahí bueno Nosotros somos Tenemos una misma mente Y por eso Hacemos hincapié Y haremos siempre hincapié De que usted se sujeta Al discipulado bíblico Porque no sé si es lobo Si es cabra O si es oveja Si es oveja Bendito Dios Va a ir aceptando La verdad bíblica Aplicándola Y compartiéndola Si es lobo Ya lo identificamos rapidito Demoramos menos Que la caperucita roja Ahora me dirá Pastor Pero usted está medio desconfiado Digo Si claro que sí Absolutamente desconfiado Desconfío Porque no confío Dice Maldito aquel Que confía en el hombre Ahora Hermanos Somos en Cristo Si es correcto Somos en Cristo Y si no hay ningún problema El punto está En tener la unidad La unidad Usted sabe He conocido Iglesias divididas Iglesias fragmentadas Movimientos Que han desaparecido Y todo viene porque Por apartarse De la sana enseñanza De la palabra de Dios Un poco de levadura Leuda Leuda Toda la masa ¿Cuánto se necesita? ¿Cuántas gotas de tinta Se necesita para contaminar Un vaso de agua? ¿Cuántas? ¿Cuántos tiros necesita un hombre Para matarlo? ¿Cuántos huecos se necesita Para una Que una canoa Se hundada? Como dice Satanás Como dijo Cristo Una vez el demonio sale Añora su cuerpo Y ya el cuerpo Estaba redito Trapeado Y dice Voy a buscar A siete más Uff Se meten dentro De nuevo Porque el cuerpo Ese tiene que ser habitado Por el Espíritu Santo Y por eso Una Uno Una sola cosa Una sola desviación Una sola desviación Los adventistas dijeron Tenemos que guardar el sábado Vamos a guardar el sábado Como los judíos De seis a seis De seis A seis ¿Sí? ¿Está bien? El calendario lunar Pero dice No, no Pero tampoco Vamos a comer cerdo Nada de jamón Ni nada de esa cosa Y ya nos vamos Quedamos ya Judíos Ya pónganse La cosita Váyanse Y ya Judíos Totalmente Cuando Pablo dice El que se someta A un solo punto La ley Se hace esclavo de todas Y por eso Tenemos que ser Totalmente Apegados Extraordinariamente A lo que Dios dice Para evitar Contaminaciones Porque una vez Me dijo Escuché A un amigo decir Que él dice Bueno, yo cría a mi hijo Vendiendo agua Vendiendo agua ¿Sí? No, vendía leche Pero más era el agua Que le echaba Que la leche que había Tú puedes vender Algo como bueno Y es malo Totalmente Y ténganlo por seguro Hermano Que si voy a predicar Algo Tiene un poco Que está pegadito A la palabra de Dios Porque donde yo Me aparte un poquito Que vaya Una poco De levadura Leuda la masa Hermanos Es muy fácil Extraviarse Y lo más sencillo Es seguir el camino Que Dios ha trazado Porque cuando dice Cristo Y dice Proverbios Hijo Sigue mi camino No te apartes De él No te apartes Ni izquierda Ni derecha No mires Para otro lado Sigue por ahí Sigue por ahí Porque si tú Sigues por ahí Yo guardo Ese camino Lo guardo yo Y nadie Podrá tocarte Porque ese es mi camino Y por eso Que la unidad Es fundamental La unidad De la iglesia Si para el diablo Se mantiene unido Satanás No va contra Satanás Igualmente El Señor Jesucristo Con mayor razón El Señor Jesucristo Y ustedes van a ver Que de aquí en adelante Ya este es el punto Tercero Cristo explica Lo absurdo De la acusación Y nos lleva A la definición De lo que ellos hicieron Como un pecado Imperdonable Decirle a Cristo Que es del reino Del diablo Y de que Él echaba demonios En el nombre De los demonios Es un pecado Imperdonable Y a partir Hermanos De aquí en adelante Tanto en el libro De Mateo Como en el libro De Marcos Vamos a ver Que Cristo habla En parábolas Y que es una parábola Una parábola Es la comparación De algo conocido Para explicar algo desconocido Es correcto eso Pero Cristo Cuando enseñaba En parábolas No explicaba La parábola Sino que se la explicaba A sus discípulos Y por qué razón Porque como ellos Ya habían ofendido Al Señor Diciéndole Belzebú Le ocultó El reino Para que no siguieran Pecando Para mantenerlos En ignorancia Y conservar Sí El núcleo De discípulos Que iban a ser Los predicadores Posteriores Porque Él vino A morir Como cordero Pero ya Para evitar Que siguieran Pecando Con el pecado Imperdonable Y esto Es algo Que cambió Totalmente Y vamos a ver Cuando veamos La parábola Que cuando el Señor Explica cada parábola Uno puede ver El reino de Dios Actuando Y el reino Del diablo Al lado Siempre a la vez Y lo vamos a ver A lo largo De todas las parábolas Como trabaja Dios Como trabaja el diablo A la par Él nos está explicando A nosotros Que mientras que Estemos aquí Vamos a tener La actividad maligna También Al lado de nosotros Pero sabiendo Que estamos Del lado ganador Porque mayor Es el que está En nosotros Que el que está En el mundo Y lo recalco Y lo recalco Porque hay hermanos Que han subido A Satanás Y han achicado A Cristo Huid del diablo Y acercados A mí Y ese O apartados Dice la escritura En Santiago En Santiago Dice Que acercados A mí Y yo me acercaré A vosotros Y el diablo Huirá De vosotros Es decir Acercándose a Cristo Enseguida Viene el cobijo De Dios Y el diablo Huirá De vosotros Porque es un poder Superior Un reino Mayor Un reino Mayor Y los últimos textos El versículo 28 Al 30 Lo vamos a ver De cierto Digo que todos Los pecados Serán perdonados A los hijos De los hombres Y la blasfemia Cualquiera que sea Pero cualquiera Que blasfeme Contra el Espíritu Santo No tiene jamás Perdón Sino que es reo De juicio eterno Porque ellos Habían dicho Tiene espíritu Inmundo Hay hermanos Que están asustados Por ahí A veces Que le han dicho Que han ofendido Al Espíritu Santo Digo hermanos La única forma De ofender Al Espíritu Santo Es decirle a Cristo Que tiene demonio adentro Si usted no le ha dicho A Cristo endemoniado No ha ofendido Al Espíritu Santo El Espíritu Santo Era la actividad En Israel Que Cristo Estaba predicando Evidencias visibles De que él era el Mesías Y a los suyos Vino Y los suyos No le recibieron Al rechazar a Cristo Rechazaron su salvación ¿Cuál es el pecado Imperdonable? Rechazar al Señor Jesucristo Es el pecado Que no tiene perdón Porque el apóstol Pablo Después persiguió La iglesia Como una secta maligna Una secta del diablo Y el Señor Lo derribó Y se convirtió ¿En qué? En el gran apóstol El Señor Perdona a todo Pero en ese momento Estaba rechazando Al Mesías Vivo Terrenal Actuando En nombre del Señor Y por eso Y por eso Que él comenzó A hablar En parábolas Y ahora Para terminar Yo le pregunto A usted A Jesús Le dijeron Loco Y endemoniado Pasará conmigo Parecido Pasará conmigo Similar Yo conozco Un pastor Hace años Ya partió Con el Señor Que le tocó Predicar Allá en Los Santos En manos En manos Lara Y en las tablas Nadie le paró Bola En las tablas Un terreno Bien duro Para predicar Y el hombre Estuvo ahí Y dándole Y dándole Y no tenía Ni un convertido Y se fue Para los cerros Para allá Para las montañas Y dice Yo voy Para allá arriba Y dice Que él agarró Su carrito Y fue a un pueblito Y le dijo Al Señor Señor Yo le puedo Dejar el carro Aquí Cuidándomelo Me haría el favor Porque voy a salir Allá A predicar La palabra de Dios Dice Señor Con toda confianza Y fue Y dice Pastor Ricardo Yo era más joven Y él me dice Yo hasta que salía Contento De que hubo Conversiones Recibieron al Señor Estaba yo Avivado De ver Convertidos Allá arriba Y venía Cantando De vuelta A pie Llego Está Una cantidad Enorme De gente En el parque Y ellos Oían Él oía Decir Viene Viene El cuadrado Viene Protestante Viene La aleluya Por allá Cuando llega Y la gente Riendo O sea Risotadas Y carcajadas Que será Porque se ríen De mi Cuando abre El carro Está totalmente Lleno de sapos Dentro Lleno de sapos Enormes Y él se acordó Del texto Que decía Que seremos Espectáculo Del mundo Y comenzó A sacar Sapo Y cada vez Que sacaban Un sapo Grande Uy Más Buya La hacían Oh Mira Y comenzaban A burlarse De él De todo tipo Y el hombre De la casa Que le dijo Al señor Que se quedara El carro Allí Se sintió Indignado Al día Siguiente Se presentó A la alcaldía De la tabla A denunciar El hecho Y el alcalde Indignado Llamó Para meter presos A los muchachos Que ya se sabía Por nombre Quienes eran Y llamaron A los muchachos Estaban en la alcaldía Pero las mamás De los muchachos ¿Dónde fueron? Dónde el pastor Para pedir clemencia Y a pedirle perdón Por lo que sucede La fechoría De sus hijos Y dice No se preocupen Yo voy a hacer Que saquen A esos muchachos De ahí No han ofendido Yo me voy a decir Que no ha pasado nada Ay si pastor Vaya Y ahí fuimos Cuando yo llego A la alcaldía De la tabla Y se conta Tenía el culto lleno Hermano Todo el mundo Ahí Alrededor Viene el hombre Viene el hombre Y estoy así En el centro Y están las galerías La gente Y comenzó Digo Alcalde No se preocupe Por ellos Ellos no me han ofendido A mi Yo los entiendo Cuando uno Tiene la mente Entenebrecida Cuando uno No logra Captar el mensaje De la paz Uno lo rechaza Y Cristo vino A salvar A todos Y todo el alcalde Todo el municipio Con todo Y los lleve Que recibieran Al señor Ahí Dice De ahí para adelante Fui presidente Del padre de familia Miembro Honorario Del club De leones Club 20 30 Todo lo que se le ocurra Y de ahí para adelante Yo era el hombre Distinguido Ahí O sea Para que tú veas Que todo lo que el diablo Los hace Se convierte Con la misma maldad Que golpea Se rebota Y va peor Esto es como el judo El judo Como trabaja Con la fuerza Al contrario Cuando viene el tipo A atacarte Lo tira por allá Así es el señor Es una cosa impresionante Que tanto ataque Siempre el señor gana Somos más que vencedores En Cristo Jesús Y no hay cosa Maligna Que estés padeciendo Que el señor No se va a glorificar En lo que estés viviendo Sea un problema Sea una prueba Sea una enfermedad Sea un problema De conflicto En el trabajo Si por causa De tu fe Te apartan Lo que sea Dios se va a glorificar A través de ti Pero no apagues La luz Eres la luz De ese lugar No importa Como vivas Cuando se enciende Una luz En un monte Todos los bichos Del monte Van a llegar allá Es increíble A veces uno llega Al monte Pero uno prende La luz Pero hay tanta bichera Que pareciera Que mejor Oye mejor apágalo Pero es que La luz Trae Atrae Al que está En oscuridad La luz Es algo Cuando tú la prendes Van Y también Cuando la prendes Las cucarachas Y los ratones Se esconden Porque no soportan La luz El murciélago No puede vivir Sin luz El vampiro No puede vivir Tiene que vivir En oscuridad Perdón A ellos les gusta La oscuridad Hay gente Que le gusta La oscuridad Como una colombianita Que cantaba Un tema Callejón Recuerda Una chiquitita Así ¿Cómo se llama? Adela Arabella Callejón 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 Tu fientes Siempre mi amigo Callejón Ahí estaba yo Siempre con mi partner Ahí estaba tú Callejón Encerrado En esa oscuridad Pero tú eres mi amigo Tú estás más leal Siempre Callejón Estás ahí metido Estás ahí metido Porque tú formas parte Del gueto allí Y no puedes salir De esa oscuridad Porque tú mismo Te sientes Bueno es que aquí Me entienden No es que te entienden Sino que todos están perdidos Están todos perdidos Ahí que Ciego guiando a ciego ¿Dónde van ahí? Y así Canciones que también Invitan a la oscuridad Que al oscuro Metí la mano A lo oscuro Metí los pies A lo oscuro Hice mi lío A lo oscuro Lo desate La oscuridad La oscuridad Vamos Vamos a todos En oscuridad Se iba el director Del colegio Apaga esas luces Para que la forma El baile bien En la oscuridad Ahí Ahí en la oscuridad Que no El hombre quiere La oscuridad El problema Es que cuando tiene un lío Los que están en oscuridad No lo quieren ayudar Lo dejan así Lo desechan El único que va a ir Hacia donde va Y hacia la luz Por eso que tarde o temprano Mantén la luz prendida Porque A ti te van a llegar Y te van a pedir consejo Como lo hice yo Con mi compañero De trabajo Que sabía Que era creyente Y yo me reía Con él Cuando repartía Las biblias Como era jefe Podía repartir Las biblias De cubículo En cubículo A cada uno Y yo decía Oye Valiente el tipo Valiente el tipo Confiesa su fe Y me acuerdo Las navidades también Todo el mundo Borracho Tomando trago Celebrando Las navidades Con Héctor Con Willy Colón Y el tipo Hablaba de Cristo Hablaba de Cristo Y todo el mundo Y amén Aleluya Vacilándolo Pero ahí quedó uno Que se convirtió Que fui yo Y ahí está Aquí está Y es pastor Y ese Ese solo Fue pastor Dígame si uno No sabe Que va a pescar Y cuántas veces Yo En la universidad En la facultad De derechos Decíamos Oye estoy preocupado Tú no ves La cantidad De toldas Evangélicos Y aleluya Que están regándose Por la ciudad Oye tú estás Preocupado Porque ese Lavado de cerebro Eso Yo era el primero En condenarlo Lavado de cerebro Que le están haciendo A la gente Es el opio De los pueblos Contra Hay que tener Cuidado Con esas carpas Esa gente Hay que hacer algo Hay que hacer algo Con esos tipos Hay que hacer algo Y una vez Estaba hablando Yo En catedral Allá En el barrio De San Felipe Diciendo La misma cosa Estaba preocupado Por la manera En que estaba Propagándose El evangelio En Panamá Y una señora Al lado Comenzó a cantar Se sabe que Estaban pegadas Las casas Y comenzó Y yo me quedé Calladito Hermano Como diciendo La señora Perdónalo Señor Porque no sabe Lo que habla Así que uno No se puede Impactar Con aquellos Que se oponen El evangelio Porque ellos Podrán oponerse Pero por dentro Están vacíos Porque necesitan A Cristo Y uno tiene que saber Que ahí detrás De una persona Que se opone A Cristo Puede haber Un apóstol Pablo Así que No se impacte Por la oposición Que podamos Vivir de nuestra fe Que nos tilden Como quiera Pero el Señor Siempre va a ganar Y va a alumbrar Donde nos movamos Pero lo cierto es Y quiero decirle Esta indicación Porque en guerra Avisano Muere soldado Si usted cree Que va a ser La monedita de oro A veces Hay una hambre De notoriedad Hay una hambre De querer Tener fama De que mi nombre Se escuche El Miss Popularidad La Miss Popularidad Y el Mister Popularidad En Estados Unidos En cualquier lugar Del mundo Le gusta a uno Ser conocido Y famoso Más entre los jóvenes El cristiano No es así El cristiano Va contra Contra corriente Si hay un cristiano Famoso Ese es mundano Ese no es sal Ese es azúcar Azúcar Ese no es sal Si cuando uno Es amado Por el mundo Entonces tú eres mundano Lo importante Es que efectivamente Lo contrario En Juan 15 18 Si el mundo Os aborrece Sabed que a mí Aborrecido Antes que a vosotros Acuérdate Acuérdate Si fuerais del mundo El mundo Amaría lo suyo Pero porque no sois Del mundo Antes yo Os elegí del mundo Por eso El mundo Os aborrece Así que es una buena Un buen diagnóstico Que si soy aborrecido Por mi casa Por los míos Por el mundo Entonces soy de Cristo De verdad Porque Cristo fue Aborrecido Y dice Timoteo El que quiere vivir Piadosamente En Cristo Jesús Padecerá Persecución Pero eso Eso es así O eres luz O eres tinieblas La luz No puede Congeniar Con las tinieblas Porque donde hay luz Ya no hay tinieblas Así que Oremos Para que De la manera En que Cristo Fue acusado No me alarme yo Por la manera También En que puedo ser Aborrecido Por este mundo Padre nuestro Que estás en los Que estás en los